¿Qué son las heridas emocionales de la infancia? Las heridas de la infancia se refieren a las experiencias emocionales, psicológicas o traumáticas que una persona vive durante su niñez y que pueden dejar una huella duradera en su salud mental y emocional en la vida adulta. Estas heridas pueden afectar la forma en que una persona se relaciona con los demás, percibe el mundo y se ve a sí misma. A menudo, estas heridas se desarrollan a partir de situaciones difíciles o traumáticas que ocurren en la infancia y pueden incluir. Abandono emocional, sentirse ignorado, no amado o desatendido por los cuidadores puede dejar una sensación de vacío y abandono en la vida adulta. Abuso emocional, ser sometido a críticas constantes, insultos o manipulación emocional puede dañar la autoestima y la confianza en uno mismo. Abuso físico, experimentar violencia física puede causar traumas físicos y emocionales profundos. Abuso sexual, el abuso sexual en la infancia puede tener un impacto devastador en la salud mental y la autoimagen de una persona. Negligencia, la falta de atención, cuidado o supervisión adecuada por parte de los cuidadores puede llevar a sentimientos de abandono y autoestima baja. Divorcio o separación de los padres, la ruptura de la familia puede ser un evento traumático para un niño y puede influir en su percepción de las relaciones en el futuro. Muerte de un ser querido, la pérdida de un ser querido durante la infancia puede generar tristeza y dolor que pueden persistir en la adultez. Estas heridas de la infancia pueden manifestarse de diversas maneras en la vida adulta, incluyendo problemas emocionales, relaciones conflictivas, adicciones, baja autoestima, depresión, ansiedad y más. Sin embargo, es importante destacar que la sanación y la recuperación son posibles. La búsqueda de terapia, apoyo emocional y la comprensión de estas heridas pueden ayudar a las personas a superar su impacto y llevar una vida más saludable y feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!